Te apuesto de los temas originales, dice más o menos Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Al fin llegamos a la cima del cielo Por amarnos, al mundo desafiamos Seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Tan solo por mirarte Se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por amarte Daría mi vida en un instante Y yo sé Que nadie Pensó que nuestro amor Duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo Tú y yo Y sigues siendo tú Mi amor eterno Y yo Te amo cada día más Tú y yo Y sigues siendo tú Mi sueño eterno Mi sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Tú y yo Y sigues siendo tú Mi sueño eterno Mi sueño eterno Y yo Mi sueño eterno Y yo El dueño de tu corazón Mi sueño eterno En la cima del cielo por amarnos Si ella está enojada y no sabes qué hacer Te diré un secreto para contentarla, bésale los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días, ofrécele un helado Si en un dado caso ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida ella es tu princesa Si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que trae en la mente Y después de eso ella no es feliz Para retirar de toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Si te digo esto no puedes dudar Pues te lo confieso porque alguna vez lo pude comprobar Es muy complicada cuando ella se enoja Para que sonría puedes regalarle una rosa roja Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas si le haces el amor Demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y bésale en la frente Que le quede claro que es lo más bonito que trae en la mente Y si después de eso ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto Préstamela a mí Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan que todo el mundo hace bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Bien como cuando te veo y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuanto te amo corazón Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.